¿Qué onda Linuxeros? ¡Locos! Hace tiempo que estoy en busca del navegador perfecto y hace muy poquito yo hice un videíto comparando a los dos navegadores libres y base más importantes de la actualidad que uno de esos es Firefox y el otro es Chromium ese vídeo si no lo viste te lo dejo acá bueno acá lo puedes ver y acá te aparece la etiqueta así que puedes hacer clic ahí y míralo porque está buenísimo ese vídeo en ese vídeo por si no lo viste y no lo querés ver igual te lo cuento básicamente Chromium le dio una paliza tremenda a Firefox pero una paliza muy notoria y en algunos aspectos lo supera por prácticamente el doble pero bueno a ver yo soy usuario de Firefox desde hace muchísimos años incluso uso Firefox desde la época en que yo era Windows 0 así que uso Firefox desde hace creo que más de 15 años por ahí así que la verdad que le tengo un poco de cariño sí a Firefox pero al mismo tiempo yo no estoy casado con ningún tipo de software y mucho menos con un navegador si veo que un navegador no va simplemente lo cambio y listo y no me hago problema así me pasa con cualquier tipo de software o cualquier distro o sistema operativo o lo que sea si algo veo que no sirve o no me va o no me convence simplemente lo cambio y listo y además en Linux hay tantas opciones que podemos elegir y cambiar de una cosa para la otra y está todo bien pero bueno por más de que en ese vídeo yo mostré que si Chromium le gana por todos lados yo a ustedes los leo y leo sus comentarios y hubo mucha gente que se puso en contra de Chromium por tener a Google detrás y cosas así pero bueno no voy a entrar en ese detalle y es por eso que hay gente que todavía prefiere Firefox y está bien pero yo noto que Firefox ya no es lo que era antes y esto lo digo sabiendo de que yo uso Firefox desde hace mil años básicamente pero lo que sí noto es que Firefox ya no es como antes Firefox está cada vez más pesado pero sigue siendo un buen navegador pero será que existe algún navegador basado en Firefox que sea mejor y que sea más rápido bueno yo creo que sí y es ese el que vamos a analizar en este vídeo que es el Waterfox que ya lo viste en el título pero antes de continuar vamos con el patrocinador de este vídeo estás necesitando de un web hosting o de un servidor entonces Hostinger sin duda es la mejor opción y si quieres hacer una página web profesional pero no tenés ni idea de HTML, PHP ni nada de eso no importa porque con Hostinger tenés el creador de sitios web de Hostinger que es súper intuitivo y no necesitas ningún tipo de conocimiento previo sobre páginas web acá simplemente hay un montón de plantillas elegís la que más te guste y simplemente vas editando ¿cómo editás? bueno cambias el texto apenas con clic cambias algunas imágenes, moves algunas cositas de acá para allá y listo y ahí tenés tu página web profesional en pocos minutos además si entras con el link que está en la descripción que es hostinger.com barra locos por linux podés usar el cupón de descuento locos por linux y así ahorrarte un 10% extra con este descuentazo así que vamos Hostinger y seguimos con el vídeo bueno gracias Hostinger y ahora locos estoy acá en mi máquina principal con locos obviamente, mira agrando un poco para que se vea hago un neo fetch y acá estamos así que bueno locos ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno primero lo vamos a instalar si vos estás usando locos simplemente bueno hace sudo apt update y después sudo apt install waterfox le damos enter, contraseña y ahí se te va a instalar ¿bien? muy bien ya se instaló, acá podemos cerrar y ahora lo podemos iniciar entonces yo acá te voy a mostrar una cosa que ya no me gustó de entrada pero tranquilos porque todo se puede arreglar bien fácil acá ya podemos ver que aparece todo en inglés pero tranquilos bueno acá tenemos algunos pasos que podemos ir haciendo mirá acá ya aparece cambiar a español así nomás con un botón vamos a hacer clic listo mirá configuración ultra rápida importar desde navegador anterior acá podemos bueno importar los marcadores y esas cosas que me parece súper interesante pero bueno en este momento lo voy a saltear y bueno y empezar con el navegador ¿bien? acá tenemos esta versión que es la que estamos usando ahora la G606 esta es la última y es basada en Firefox ESR exactamente el 115 que es el último último así que bueno está todo bien a la última acá ya podemos cerrar y lo que a mí no me gustó es lo que ya pueden ver acá ¿no? que aparece Bing entonces a ver yo pongo no sé Linux y acá está ¿ves? Bing que es de Microsoft y esto a mí no me gusta pero bueno mira vamos acá y vamos en ajustes y esto es bien fácil mira acá ya de paso podemos hacerlo en navegador predeterminado simplemente clickeamos acá y listo así de simple ahora si vamos acá en buscar bajamos un poco y acá está ¿ves? acá podemos cambiar vamos a poner DuckDuckGo y voy a poner usar este buscador en ventanas privadas ¿bien? sobre las ventanas privadas hay algo muy bueno que quiero mostrar después ¿bien? ahora podemos ver que acá aparece todo en español en realidad es casi todo si nosotros vamos acá en general también podemos bajar un poquito y acá vamos a encontrar el idioma que desde acá también se puede cambiar ¿ves? si yo hago así ahí se puso todo en inglés y si pongo acá bueno español de España o de México ¿ves? acá se cambia también hay algunos pequeños cambios entre el de España y el de México ¿bien? yo voy a dejar el de México que se parece un poco más a mi español así que bueno de acá pueden configurar el idioma bien fácil y quedó básicamente todo en español pero hay cosas de Waterfox que siguen estando en inglés pero son cosas que Waterfox tiene que no son cosas de Firefox ¿bien? si bajamos un poco más ¿ves? acá tiene esto del status bar todo lo que aparece en inglés como esto de Restart Menu Item también y bueno tiene varias cosas súper súper interesantes acá esto de rendimiento bueno esto creo que ya viene desde Firefox acá tenemos esto de usar aceleración por hardware yo lo voy a dejar así como rendimiento recomendado y bueno en fin acá obviamente podemos tocar de todo un poco ¿bien? acá podemos sincronizar también pero esto no lo voy a mostrar y otra cosa interesante era esto de acá ¿no? de la apariencia del sitio web yo lo voy a dejar así en automático que ya me apareció todo oscuro tenemos claro o oscuro nada más ¿no? a ver claro sería así que a mí no me gusta o oscuro ya que estoy lo voy a dejar así en oscuro pero me da prácticamente lo mismo prefiero que sea siempre oscuro o bueno o automático que estaba en oscuro ¿no? entonces bueno vamos a entrar en la página de Waterfox mira voy a buscar acá ahora waterfox.net ¿ves? ahí ya me aparece pero lo que quería mostrar ahora es que ahora ya estoy usando DuckDuckGo que lo cambiamos así rapidito con un clic ¿bien? ahí podríamos poner cualquiera y además si no queremos ninguno de esos mira vamos en ajustes buscar de vuelta y acá tenemos esto que dice encontrar más motores de búsqueda ¿bien? entonces ahí podríamos agregar otros motores de búsqueda además de estos que están acá ¿bien? pero igual los principales están como Google DuckDuckGo StartPage está bueno también en fin muy bien acá voy a cerrar y esta es la página que la página me gustó mucho locos la página bueno es waterfox.net y se ve muy pero muy profesional ¿bien? mira tiene esto que a mí me gustó que se ve tipo así en 3D con una iluminación por donde pasas el mouse ¿bien? aparece todo en inglés pero ya voy a mostrar algo también y van a ver un montón de cosas interesantes acá dice bueno hace una comparación de cosas que tiene contra otros navegadores pero claro acá compara a ver los tres privativos ¿no? uno que es de Google otro que es de Microsoft y otro de Apple ¿no? me parece una comparación muy injusta pero bueno está bien igual bueno yo acá quería aprovechar para mostrar algo y como ya mostré está todo en inglés ¿bien? entonces ¿qué pasa? mira si yo abro acá el conman ¿ves? y me desconecto bueno acá ya puedo cerrar y ustedes se van a dar cuenta que yo ya no tengo internet porque yo hago así Linux por ejemplo uy no hay internet uy que horrible ¿no? y acá sigue todo en inglés pero ¿qué pasa? si yo vengo acá y pongo traducir página pongo ahí de inglés a español pongo en traducir y ahí ya aparece navegador web rápido y privado lo que tiene el Waterfox es que no necesita de una conexión a internet para hacer las traducciones lo cual me parece bastante bueno no sé si alguien realmente lo usará esto porque a ver un navegador es para estar conectado a internet ¿no? pero está interesante bastante curioso así que bueno yo ahora me voy a volver a conectar ahí está porque preciso internet para probar el navegador y bueno y ahora que está todo así en español vemos ¿no? navegador web rápido y privado así que hace un buen enfoque en la velocidad y en la privacidad del usuario lo cual está muy bueno pero no es tan exagerado como LibreWolf que LibreWolf ya ni siquiera guarda la historia y un montón de cosas entonces acá dice bueno no más espionaje sería espionamiento me suena raro ¿no? pero bueno no más espionaje acá dice que Waterfox viene con protección de seguimiento incorporada por defecto Waterfox también ofrece DNS Oblivious lo que es más difícil para su ISP rastrear las conexiones de su sitio web manteniendo lo que hace en línea privado lo cual está súper interesante eso acá dice tabs privados ¿no? que esto bueno son las pestañas privadas no hay necesidad de venir acá y a ver acá nueva ventana privada no hay necesidad de hacer esto y de abrir otra ventana ya lo vamos a ver van a ver que es re fácil después bueno cambiar es fácil bien ya vieron que al principio nos decía cómo importar las cosas de otro navegador que estaba todo bien fácil apenas haciendo clics y bueno acá nos dice también que no recolecta nuestros datos acá bueno descargar acá privacidad llega a la normalidad está bien y bueno la verdad que la página me encantó está bastante buena si vamos acá en la parte de descargas bueno acá ya directamente me está bajando un tar bien porque ya me ha reconocido que es linux así que simplemente lo voy a cancelar entonces ¿cómo es eso de las pestañas privadas? bueno simplemente con clic derecho acá ¿ves? acá tenemos esto que acá dice personal trabajo banca estos son como que contenedores lo cual no entendí bien qué es pero ven que acá aparece como que naranja entonces esto yo lo puedo poner bueno ahora no lo encuentro pero acá está esto de hacer una pestaña en modo de incógnito o privada que sería lo mismo que mostré acá de ventana privada incluso pueden ver que acá la pestaña ya aparece con este iconito acá arriba y bueno y este de acá que puse trabajo aparece ahí trabajo ¿no? entonces esto está bastante bueno además a ver vamos a entrar no sé voy a buscar linux por ejemplo y nosotros podemos abrir links directamente en pestañas privadas para eso bueno clic derecho y acá ya aparece open link in new tab en new private tab ¿no? era y bueno y acá está y estamos en una pestaña privada lo cual es bastante interesante eso vieron que esto de acá no quedó traducido pero es una función que a mí me gustó también bueno podemos abrirlo en una ventana privada que esto creo que ya se puede hacer en Firefox lo cual está interesante también tenemos una opción de anclar que básicamente bueno a ver vamos a no sé abrir otra pestaña a ver voy a entrar en esto no sé what is linux por ejemplo voy acá y pongo anclar pestaña y van a ver que queda como que anclado en el lado izquierdo y apenas el iconito pongo ahí y acá quedó ¿ves? yo también puedo anclar esto ahí está y quedó ahí y bueno después para desanclar de vuelta clic derecho y ponemos desanclar que está acá y acá también vamos a desanclar esto si lo dejas anclado va a quedar ahí anclado para siempre por más de que vos cierres el navegador lo abras de vuelta va a quedar ahí y la verdad que a mí me gustó bastante este navegador y vamos a entrar en YouTube y bueno muchachos acá estamos reproduciendo un video yo ya estuve probando Netflix estuve probando Twitch también funciona todo espectacular y también estuve haciendo pruebas de Benchmark ¿cómo fue que se salió en puntuaciones comparando a bueno Firefox Midori y también contra Chromium? bueno en la primera gráfica de Web Basemark podemos ver igual que en el último video Chromium sigue ganando pero esta vez Waterfox realmente le fue mucho pero mucho mejor que a Firefox y que a Midori incluso se acerca mucho a Chromium así que bien ahí Waterfox y la verdad que esto no es un chiste no estoy inventando nada realmente dio este resultado y además esta prueba la hice varias veces e incluso lo pueden ver ahora en pantalla haciendo una prueba de velocidad con Speedometer podemos ver que Waterfox ganó le ganó incluso a Chromium le ganó por poquito pero ganó así que vamos arriba bueno haciendo la última prueba de Benchmark esta la hice en Jetstream 2 podemos ver que Waterfox quedó en segundo lugar está medio parejo con Firefox y con Midori pero incluso es mejor que Firefox y Midori y bueno le quedó atrás de Chromium pero igual creo que viene bien y ahora pasemos a la RAM ¿será que también consume menos? bueno no como podemos observar en pantalla este es el que más consume en este caso menos sería mejor y puse ahí como pueden ver menos sería mejor porque bueno esto depende de varias cosas porque no sirve de nada tener un navegador de repente como Lynx que es a través de la terminal que no te va a consumir nada pero a la vez no podés hacer mucha cosa entonces ahí hay que tener un poco de cordura para analizar esto así que bueno en este caso 318 y Midori por ejemplo era 296 Firefox 308 o sea apenas 10 megas más que Firefox lo cual creo que tampoco está tan mal a ver 300 megas para un navegador en 2023 me parece que está perfecto pero ahora ¿qué pasa cuando abrimos el navegador y entramos en YouTube? ¿será que también va a consumir más o más o menos se mantiene? bueno en este caso Firefox le gana a Firefox y a Midori yo lo estuve probando y la verdad que sentí sí que YouTube y todo eso carga un poquito más rápido la verdad que se nota que sí anda más rápido no es solo los puntos que muestro sino que si lo probas y lo comparas en tu máquina te vas a dar cuenta que anda un poquito mejor la diferencia es notoria y en este ejemplo podemos ver que Firefox abriendo YouTube consume aproximadamente 529 megas está por debajo de Firefox y de Midori lo cual me parece excelente y bueno y Chromium sigue siendo el rey bien acá hice otro tipo de prueba y es abrir los tres navegadores ponerlo uno al lado del otro entrar en Google y buscar la palabra Linux podemos ver que en Waterfox que es el primero se tomó 0.32 segundos mientras en Midori 0.33 y en Firefox 0.40 así que en este caso Waterfox también es más rápido yo creo que es un navegador que está muy bueno vale mucho la pena probarlo realmente funciona por lo menos en mi caso mucho mejor que Firefox y que Midori y además yo también por curiosidad nada más hice mi propia compilación de Waterfox pero eso sería tema para otro video todo lo que yo comparé en este video es el Waterfox que está en la página oficial básicamente con eso armé un paquete pero si lo compilé como pueden ver ahora en pantalla que apareció ahí una compilación satisfactoria y realmente hay diferencia entre compilar un software o ya descargarlo precompilado eso de repente es tema para otro video vos que pensás dejame ahí los comentarios espero que te haya gustado este video la verdad que a mi me encantó y creo que es de los mejores navegadores que hay incluso limpian toda la telemetría de Firefox lo cual es bueno te protege un poco de la privacidad tiene algunas opciones extras me gustó eso de las pestañas privadas creo que eso está buenísimo entonces por donde lo mire lo veo como mejor que Firefox tanto por sus funciones consume bueno un poquito menos abriendo YouTube y todo eso y anda más rápido no tiene telemetría y esas cosas así que está excelente a mi la verdad que me encantó yo creo que sí es una muy buena opción así que muchachos ahora sí espero que les haya gustado el video yo me quedo por acá dejame en los comentarios a ver si lo usaste si te gustó o no y nos vemos en el próximo video chau